Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón En un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando Bailando En muerte que siento te ocorre un besito subiendo y bajando Bailando Bailando Este fuego que hay dentro subiendo, creciendo, ardiendo y queimando Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Como esta melodía, esta es mi fantasia Quanto a filosofía de mi mente está vazia Ya no puedo más No puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, bailar contigo Una noche loca Una noche loca Bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo Entro en otra dimensión Bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo Bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo Este fuego que hay dentro subiendo, creciendo, ardiendo y queimando Con tu física y tu anatomía Con tu física y tu química también tu anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Bailar contigo, bailar contigo Y voy a estar contigo, vivir contigo, dançar contigo Y ter contigo una noche loca Una noche loca Bailando amor Bailando amor Es que se me va el dolor